¡Sí! Fueron los participantes de la octava competencia en Laurel Park. Se levantó de manos en la partida Bossman JJ y se ha quedado en la última posición. La Nitzahandler viene a buscar la punta. En el segundo puesto se coloca Ronin River para el tercero Royal Spy. Cuarto último lo está haciendo el número tres Bossman JJ. Es la octava competencia del día en Laurel Park. La Nitzahandler mantiene la punta en 22-1 para los primeros 400 metros. En el segundo lugar Ronin River para el tercer puesto Royal Spy. Último continúa el número tres Bossman JJ. Mantiene la punta La Nitzahandler cuando ingresan a la recta decisiva de Laurel Park. Para el segundo puesto viene Bossman JJ por fuera. Se moviliza Royal Spy, mantiene la delantera. El número ocho La Nitzahandler por fuera insiste Royal Spy, pero se les viene con Jaime Rodríguez. Completando el hack trick en el día de hoy de punta a punta La Nitzahandler. El segundo es para Royal Spy. En el tercero Ronin River. Cuarto último Bossman JJ. El segundo es para Royal penultas. Cuarto último bikes. La Nitzahandler.